El último módulo de este curso sobre gestión documental y archivo está enfocado a conocer de manera general las mejores condiciones a través de las cuales se puede conservar la documentación. Hay que considerar que el área o departamento de archivos debe mantener condiciones y características específicas para que la documentación que en ella reposa se pueda mantener a través del tiempo. En este sentido, es perentorio que los repositorios documentales estén estructurados de forma tal que se evite el deterioro de la información por factores externos o internos, como son las inundaciones, incendios, insectos, polvo, entre otros. De forma general, debemos tener presente las siguientes pautas que nos permitirán mantener a lo largo del tiempo la documentación que se encuentra en nuestros repositorios. Realizar una planificación para las labores relacionadas con la limpieza, fumigación y desinfección de las áreas donde reposan los documentos. Antes de tocar un documento, sus manos deben estar completamente limpias. El profesional de archivo debe contar con la indumentaria necesaria para la manipulación de los documentos. Los documentos se deben manipular lo menos posible. No se debe colocar los documentos en el piso. No doblar, enrollar o realizar pliegues en los documentos. No marcar los documentos ni borrar nada en ellos. No comer, beber ni fumar en las zonas donde se encuentre la documentación. Una vez que haya concluido las consultas, volver a colocar los documentos en su posición original. Esperemos que este módulo sea de gran ayuda para una adecuada conservación documental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!